Me siga o no me sigue todavía J.C.O.J. Cortez W Directamente desde la base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Tu tatura sin hila al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Panty te es un print Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Como se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jipeta arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas De bailarte como Rau Tú recuerdo me persigue Porque es como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Sí Como doble Dale paleta Poligado en la uni Era leta Con la suela Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchas quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido de cómo te hacían mías Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo Dale pégate Mátame Rózame A mí me matas Cuando me dices Bebé Como todos los tienes Dale enciéndeme Sin decirme nada Mami tócate Siempre que llega Todos se pegan Pero llama W Porque conmigo Es que despega Tú solo pides Y te llega la entrega Ok mañana Nos vamos a Las Vegas Y cómo se siente Cómo se siente Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Damas y caballeros Ustedes de la base Señoritas W Jay Cortés Hayes Los legendarios Hay al químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Yo no quiero Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Sí, si fuera la guru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, 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 eh Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa fue esta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres wheelando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones lo que digan tus amigas Ya yo me interesa Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo ese dor, yo ese pulgar Y cuando te lo quito, después de los par Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo ahorrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar No se lo quito, después de los par Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebe rose, borracha todita cantando me conoce Yo sé que no tiene gato ese par, lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa van, tiene par de envidiosas pero no se la dan Las botellas bajando, la no está subiendo, ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los tragos le llegan, sin estarlo pidiendo, muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasto y pelea, no juega pelota pero pichea, no vende droga pero to'as el flow se lo capean Si son la dentadura, mi soy se la blanquea, la baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina, dice que es la más, a veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina, fuma y se pone china, me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 5'12, y a las 5'12, y a las 5'12 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a las 5'12, y a las 5'12, y a las 5'12 La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar y se la coma enterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso las dejo Un hijo de puta, baby, aunque me dé el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da hasta abajo en los parís de marquesina Y ya es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganta, el pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a las 5'12 Y a las 5'12 Y a las 5'12 Nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente No, nunca Baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes Que yo tengo la ruta Y Yo te sentí Tú mojas y yo recorriendo tu cuerpo Más como un Jackie Y En la Mercedes Pega a mí Pa' yo jugar contigo como un Wii Y como pega me pego Tú no eres tío pero a veces te ruego Encima en mí te miro como el cielo Quiero romperte como rompo el hielo Yeah Hazme caso A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Como un examen en tu cuerpo yo los repaso Siempre en el tribunal porque tú eres un caso Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Una y otra vez Pídelo Hazle caso a tu amiga que te digo Síguelo y sígueme La corriente Pa' que después me diga cómo es que se siente Entra y sale Tos los males Esto el pa'l tiempo es lo anormale Don Cuando decía dale En el carro se empañan todos los cristales Entra y sale Tos los males Esto el pa'l tiempo es lo anormale Baby hasta dos me decía dale Más duro que el tito cuenta los timbales Y si no quiere amor Te dice Te lleno la espalda de besos Sí Solo quería saber eso Y si nos mandamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente Cómo se siente Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente O si no encima en mí Cómo terminamos así 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 Cómo se siente Cómo se siente Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Y tú no sales de mi mente Y tú no sales de mi mente Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo Le gusta portarse mal Y yo y lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el porc Tiene el booty aquí L pero usalo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Un par de psycho estoquea No breguen la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mí que está vaquea' Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Y, se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en cuatro y en todas las poses Eh, yña buena como entera Nadie te entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, yña buena Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se vestía y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen no La contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de besos Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la coma entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la velan Pa' que ella siga Me sigue Dímelo, vuelve Bad Bunny Pa' ti no quiere Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Bad Bunny Na-na-na-na Bad Bunny J-Bob� J-Cortez Na-na-na乾ida Y slight Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así Lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaaaaa Oasis 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 La Trinidad This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Baby, llamaste al 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle bronzer Y otra nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate China por botella y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien llamas y monta estrellas Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A tú oíste a tu amiga en bajista al DMT Tú supieras todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Yeah Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una encia Si te duele darle a rasca o palma emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira Más Yeah Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero Ey Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Yoki Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro aquí Mirá cómo es la vida desde el Toki Ahora está llorando este cabroski Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llamo al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo Sigo siendo el que luche Yeah El que en tu cama luce Me sigo Me sigo no me siguen toda la vida Cerebra La presión Dímelo a blau El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Y si te vas tranquilo Y si te vas tranquilo Ella lo quería y lo compre Lo compre Ella lo quería y lo costeé Y dije que paso Cuanto es Cuanto es Cuanto costo Cuanto gasté Ella lo quería y lo compre Ella lo quería y lo costeé Volando alto como si estos fueron jet Dime cuanto es que se fue Cuanto es que se fue Que ya yo lo dupliqué No perdí siempre gané Por eso gané Lo que tu hagas Lo que tu digas Lo que tu haces Cabrón lo que tu hacias Sin cojones cabrón yo vivo mi vida Sin cojones cabrón yo sigo en la mía Lo que tu hagas Lo que tu digas Lo que tu haces Cabrón lo que tu hacias Sin cojones porque yo sigo en la mía Sin cojones facturando todos los días Dime que paso Cuanto es Cuanto costo Cuanto gasté Ella lo quería y lo compre Ella lo quería y lo costeé Y dije que paso Cuanto es Cuanto costo Cuanto gasté Si Ella lo quería y lo compre Ella lo quería y lo costeé Dime un precio Habla claro No lo cojo si no llama el abogado Estamos bien high Y andamos guapos No la escribas Se lo estime Tiene un rato Porque tu no le interesas Quiere los chavos Lo ha soñado Lo ha pedido y lo he pagado Y ahora celas Te ha dejado Tu quieres la guerra Yo estoy ocupado Te he dicho que no me molesta Que va Puedes verla puedes darla no hay problema Cada vez que quiero partirla ella anda cerca Da igual que le equivoque el nombre siempre me contesta Que paso Cuanto es Cuanto costo Cuanto gasté Ella lo quería y lo compre Ella lo quería y lo costeé Y dije que paso Cuanto es Cuanto costo Cuanto gasté Si Ella lo quería lo compre Ella lo quería y lo costeé Que yo se lo contiene Me sigue o no me sigue todavía Real hasta la muerte No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Hey Dos kilos en la USA Estoy millonario en el jeho Cuando tú queis Pillamos el mio y te prendemos el spray Tengo la corona entre yo siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Haciendo tickets Más que ellos Sin ir a Cuba Las cubanas en el cuello Pa' que llores la mía Que llores la de ellos Y los palestinos Pa' tumbarte el camello Me siento como Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Cristiano Ronaldo Todas mis casas y todos mis carros están saldos La presión es real hasta la muerte Tu corrillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Él hice la tomen ahora me pidió los dientes Que si Anuel está choteando Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 en la blanca y me gasto un millón en el patio de Philly y ya yo estoy manco Tu puta en el VIP Tú no entras a la disco si no tiene ID Ella dice que despide y mamándome el beso Y si no es Sprite no la mara beso Ey Hazme un despojo La X6 Diabólica siento en rojo Ey Ya mi disco es platino Como Anuel charteando en los beatbol latino Me casé con una reina Mufasa 7 millones vale mi casa Uy Una casa vale Richard Millie Richard Millie Y a todos ambiciosos que les pasa Brrr Brrr No es excusa No es excusa No es excusa Gasto 30 mil en la medusa Misache Ella siempre que quieren me usa Me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Con cojones Siempre con el palo Por los palos Por si me bajo Brrr Y lo jalo Directo desde Medellín Ya no soy Kanye Pero puede que me vea con Kim No voy al banco Pero hay chavos en el maletín Y no soy Don pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusa En la Versace compramos todas las medusas Me dicen rico en Medellín Con la plata de la usa Y en la calle a mi me cuidan Por ser quien conmigo abusa Amén Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compre cuando era un nene Desde que tengo millones no hablo de chienes Y No hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compro otro 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom Yeah No hay excusa Gaste no sé cuánto en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí estamos machi no te confundas Que cojones Aquí se gasta chavos con cojones Con cojones Siempre con el palo Con los palos Por si me bajo Brrr Y lo jalo Brrr 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como un delincuente, pasa más tiempo y más siento, solamente te diré que si tú me das el chance, no miento, yo te agarraré y haré contigo. Cosas que nunca imaginaste y tocarte en lugares que tú no me enseñaste. Dices que andas pa' lo mismo que yo ando, pero lo estás disimulando y yo tu mente dañando. Si me miras y sabes lo que tengo en mente, pues sabes que yo quiero hacerte solo. Cosas que nunca imaginaste y tocarte en lugares que tú no me enseñaste. Aunque sé que lo pensaste y no sé por qué no dices nada. Si cuando te tocaste, hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba. Yo te quiero a ti na' más, porque las otras están de más. Muchos que vienen y van, pero si tú estás, baby, no hay más na'. Quédate aquí un poco más, pues sé que después te vas. No me vengas a llamar cuando nadie a ti te lo haga igual. Tú, tú eres una mami, yeah. Decírtelo no es necesario. Yo sé que tú solo estás pa'l party. Me imaginé tú con la vulgari, yeah. Te revista, yeah. Tiene caliente la pista, yeah. Sube la foto al Insta, yeah. Baby, cuando te despistas vamos a hacer cosas que nunca imaginaste. Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste. Aunque sé que lo pensaste y no sé por qué no dices nada. Si cuando te tocaste, hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba. Me sigue. La presión. Tiny. J.C.C.T. Famous. Siempre que la veo buscándome, sé por dónde viene. Siempre que la veo llamándome, ya yo sé lo que tiene. Siempre se pone así, ya yo lo sé percibir. Aunque no me quiera decir, yo lo sé por qué. Cuando bebe llama, cuando bebe na' más. En su nota dice que conmigo se va. Anoche decía que ya me quería. Cuando bebe, solo cuando bebe na' más. Quiere amor y calor. Quiere sexo con alcohol. Quiere hacerlo en su ropa interior. Dice que así se siente mejor. Quiere amor y calor. Quiere sexo con alcohol. Quiere hacerlo en su ropa interior. Dice que así se siente mejor. En viaje, un pelécho pa' que la nota trabaje. Me gusta un pantalón o en traje. Quiere que siga subiendo y no baje. Se emborracha y duerme con maquillaje. Ella se emarra el pelo. Porque quiere acción y se vive la película de modelo. Yo quería tiempo pa' presentárselo. Ella se echó pata y empezó a pegarmelo. Ay, mami. Exótica como un Bugatti. Llega en ropa y se va en panty. Eso ahí me lo da de gratis. Cuando bebe llama, cuando bebe na' más. En su nota dice que conmigo se va. Anoche decía que ya me quería. Por nadie muere y dice que na' le duele más na'. Porque cuando bebe llama, cuando bebe na' más. En su nota dice que conmigo se va. Anoche decía que ya me quería. Cuando bebe, solo cuando bebe na' más. Dime que esperar, vete conmigo que él no se entera. Y en la locera, me corresponde si se te altera. Mija, te muevo y báilame lento. Y con tu movimiento déjame sin aliento. Ella es fría, pero la caliento. Cuando bebe y no pierde el tiempo le da conmigo cuando está bebiendo. Cuando bebe llama, cuando bebe na' más. En su nota dice que conmigo se va. Anoche decía que ya me quería. Por nadie muere y dice que na' le duele más na'. Porque cuando bebe llama, cuando bebe na' más. En su nota dice que conmigo se va. En su nota dice que conmigo se va. Anoche decía que ya me quería. Cuando bebe, solo cuando bebe na' más. Anoche yo. 1978. Aunque bebe la tele, y como un Facebook. Tú estás lleno de maldad Amo cuando tú vienes y odio cuando te vas Yo solo quiero estar contigo, bebé, en la oscuridad Y si tú no estás, te añoro Pero cuando estás, mami, yo no me controlo Si ya sabemos todo Y cuando estemos solos, apaguemos las luces Quiero sentir como tú me seduces Pero encima de mí, de mí, de mí Si esto sigue así, así, así No prendas las luces Cuéntale a todo como yo te puse Dime pa' qué mentir y fingir, baby Y si no quieres que te ponga así No apagues las luces O tú eres mía, baby, pa' darte Yo no lo dudaría Y dime pa' qué dejarla prendía Tú eres caliente Y conmigo tan fría, fría, ¿por qué? Sabes lo que va a pasar Yo quiero que tú me regues más tu lápiz labial Yo no quiero salir, baby, yo solo quiero entrarte Dime que tengo que apretarte Dime que tengo que apretarte Dime que tengo que apretarte Que yo lo hago por ti, baby, por ti Hasta que sea tarde Ya yo me dejé Yo quiero quedarme ahí cuando por tu mente pase Tú siga ahí Que yo sigo aquí hasta que de mí te canse Dos minutos atrás Y apaguemos las luces Quiero sentir como tú me seduces Pero encima de mí, de mí, de mí Si esto siga así, así, así No prendas las luces Cuéntale a todo como yo te puse Dime pa' qué mentir y finir, baby Y si no quieres que te ponga así No apagues las luces Yo no la prendo Qué rico cuando contigo prendo Haciendo cosas mirándote Y tú encima en mí respirándome Oscura Ella está puesta pa' hacer travesura Tanto cinco mil en la dentadura Ella está dura Ella está dura Quiere que le hable sin censura La baby Tortura Ella me miente y también me lo jura Gato cinco mil en la dentadura Ella está dura Y sin censura Solo apaga las luces Quiero sentir como tú me seduces Pero encima de mí, de mí, de mí Si esto siga así, así, así No prendas las luces Cuéntale a todo como yo te puse Dime pa' qué mentir y finir, baby Y si no quieres que te ponga así No apagues las luces Luce Sky Rompiendo el palo ¿Me sigue? ¿O no me sigue todavía? Jajaja Famous J. iconic J. corporate La presión La presión Jajaja J aliado J aliado House of Haze got grabbed así que bebecita no te me' tardes vamos pa' la calle,겠어요 y aunque la carretera attaquesharde hoy estoy pa´ti yo te vo' a costear cantar de ti, que en el que redejola fronteững ellos están pa´m, pero eso es normal pa´ti te gusta el tiki, yo lo hago semanal baby hoy estoy pa´ ti yo te vo' a costear Después de encima de mí empecé a toquear Botellas pa' beber, muñas pa' quemar A ti te gusta el efectivo y los botes en el mar Hay chavos en el pote, tú pides que yo te Voy a costear, baby, como si fuera un bichote Tú te ves bien rica, buchi en el escote Y tintí el carro de cinco pa' que no se note Son las cuatro de la mañana y tú en vuelta Compramos y no pedimos la vuelta Subo una foto y tú siempre comenta De las envidiosas las orientas Son las cuatro de la mañana y tú en vuelta Aquí se cae todo y tú es que lo intenta Aquí no son setenta, son noventa Y ya busqué los cuadres de la renta Baby, hoy estoy pa' ti, yo te voy a costear Hablaron de ti, que te gusta frontear Ellos están pa' mí, pero eso no es mal Pa' ti te gusta el tiki, yo lo hago semanal Baby, hoy yo estoy pa' ti, yo te voy a costear Después de encima de mí empecé a toquear Botellas pa' beber, muñas pa' quemar A ti te gusta el efectivo y lo bote en el mar Yo tengo pa' costear, no como tu novio que todo lo que compra lo quiere postear Lo mío es montarte en el yesco Las otras putas me van a la playa y las pesco Le meto con perco, me quedo pegado como velcro Mami, conmigo si quiero te escapa A tu hermana la soborno, ella nos tapa Te robo como Harry con la capa A ti te gustan los botes, a mí los culotes Hacemos un negocio que yo te llevo a cruzar la frontera como los coyotes La tarjeta que explota que yo resuelvo Yo bajo maletas llenas de billetes, no creo en el sueldo Le sacamos los ojos a los cuervos Te meto esta noche y pasado yo vuelvo Cuando estás de capo, te lo observo Eres mi favorita, yo a ti te conservo It's the game changer, almighty Oye, estoy pa' ti, yo te voy a costear Hablaron de ti, que te gusta frontear Ellos están pa' mí, pero eso es normal A ti te gusta el tiki, yo lo hago semanal, baby Oye, estoy pa' ti, yo te voy a costear Te parté encima de mí, empecé a torquear Botellas pa' beber, muñas pa' quemar A ti te gusta el efectivo y lo poste en el más, yeah Me sigue o no me sigue todavía Almighty La presión Jacob, J. Cortez Lo nuevo, cabrones Edimo Almighty Dímelo J. Cortez Dile que pida lo que quiera que Nosotros sí tenemos chavos pa' costear La industria de los inmortales Jacob Famous Y hay más rico y famoso también House of Haze Y me sigue Edu Primo Boyz Music Yo te voy a costear al TV y me hablan de ti Amunation Lo mío Famous Yeah, 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 yeah Famous Me sigue Yo te voy a costear al TV y me hablan de ti Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pecar Música que quiere bailar Yo no la paro A veces mira raro Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Me tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Instagram privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hable de eso ¿Qué? Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela pa' que ella siga Haciendo lo que no se debe Haciendo lo que no se debe Parisea de Vilna Hueve No es una diabla pero dejo que me queme Y no me busca pero dejo que me lleve Me haga todo lo que ella quiera Sabe bien que no es la última y tampoco es la primera Cuando ando en la calle a la tema coge la acera Salió de la casa directo a la carretera Y yo le di por el espresso Leí en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hable de eso ¿Qué? Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela pa' que ella siga Me siga Me siga Me siga Me siga Me siga Brilla los quilates, el carro es mate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate, prendo un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Ando con las amigas activas Todita puesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, así Déjate, easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así Déjate, easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Comentándote Estos pobos to tirando y tú pichándole No le digas a tu amiga que estoy dándote que Se me puso seco y está toqueándome Aquí lo que se fue me creí como un criminal, baby Tú que a ti te viste completo de un Navy Ese cuerpo es tuyo, te respeto Ya tú no quieres un role, quiero un AP No fight, cero taco Ahora quiere 11 y no saco Siempre se lo meto y lo Baby Y mueve ese culo, berraco Así Pégate, así Déjate, que esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así Déjate, que esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Orden de cateo Ella es pitcher, pero yo siempre la pateo Una bitch y le gusta el guaynabeo Pero sale pa' la disco y pone to' lo malianteo Y ya está puesta Ticket de respuesta en la nota Se pasa en la respuesta, nada le afecta Fuma y se pone gota, la amiga inyecta Aquí lo que se fuma es creí como un criminal, baby Tú que a ti te viste completo de un Navy Ese cuerpo es tuyo, te respeto Ya tú no quieres un role, quiero un AP Brilla en los kiláteres, carremate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Anda con las amigas activas Estoy esta puesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, así Déjate, que esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así Déjate, que esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Comente, así Déjate, déjate, que esto es easy Déjate, que esto es easy No lo pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Me sigue o no me sigue La presión Jacob y Cortez Famous Taiko Baby Aquí lo que se fuma es gris como un criminal, baby Aquí lo que se fuma es gris como un criminal, baby Taiko Black Coy How's the Haze No se fuma es gris como un criminal Te fuma es gris como un criminal Lo que se fuma es gris como un criminal Y yo Rick Es mucha La presión Y yo Te fuma es gris como un criminal, baby Baby, tú sabes que yo te quiero probar Pa' qué perder el tiempo hablando si no hay más que hablar A ti yo te quiero tener de frente y antes de contestar Dime dónde te veo, que este ya es la mía Baby, yo quiero y hacer lo que tú digas Por si mañana me muero, quiero que Dios me bendiga Y si se acaba el mundo, que sea contigo encima Dime dónde te veo, que este ya es la mía Baby, yo quiero y hacer lo que tú digas Por si mañana me muero, quiero que Dios me bendiga Y si se acaba el mundo, que sea contigo encima Yo quiero tenerte encima de mí Baby, yo sé que por ahí te están hablando De mí, baby Díguense que el tiempo se está acabando Hoy los billetes tienen, aunque de eso hoy vienen Ma' yo quiero hacerte a ti lo que hago en los weekendes Y mira cómo alguien te tiene Te gusta que el carro suene, mejor que Dios dime quién es Hoy nos vamos a condenar, contigo nos voy a arreglar Contigo gasté unos miles y lo vuelvo a duplicar El tiempo se va a acabar y yo no paro de quemar Tú dices que tiene un novio, pero él no se va a enterar Dime dónde te veo, que este ya es la mía Baby, yo quiero y hacer lo que tú digas Por si mañana me muero, quiero que Dios me bendiga Y si se acaba el mundo, que sea contigo encima Y dime dónde te veo, que estoy en la mía Baby, yo quiero y hacer lo que tú digas Por si mañana me muero, quiero que Dios me bendiga Y si se acaba el mundo, que sea contigo encima Yo quiero tenerte encima de mí Baby, yo sé que por ahí te están hablando De mí, baby Y vente que el tiempo se está acabando Tú sabes que yo te quiero entrar Y sin cable yo te voy a conectar Más yo vivo contando Las cosas que yo te quiero hacer Y hasta un ciego mami te puede ver Yo quiero darte primero No voy a ser grosero Pero todos los que me tiran Ninguno va a hacer dinero Y brillo como el joyero Después del 1 y 6-0 Como don un bandolero, ey Yo sé que no estás pa' amor Yo te voy a comprar tu amor Sé que te gusta la playa Eres fanática del sol, sol Ponte el baby doll Que yo te busco en el espolo Un par de moñas con alcohol Yo soy tu nena y tú mi baby Tú sabes que yo te quiero probar Pa' qué perder el tiempo hablando Si no hay más que hablar A ti yo te quiero tener de frente Y antes de contestar Dime dónde te veo Que estoy en la mía Baby, yo quiero Y hacer lo que tú digas Por si mañana me muero Quiero que Dios me bendiga Y si se acaba el mundo Que sea contigo encima Y dime dónde te veo Que estoy en la mía Baby, yo quiero Y hacer lo que tú digas Por si mañana me muero Quiero que Dios me bendiga Y si se acaba el mundo Que sea contigo encima Yo quiero tenerte encima De mí Baby Yo sé que por ahí Te están hablando De mí Baby Y gente que el tiempo Se está acabando Me sigue O no me sigue todavía La presión Sky Rompiendo el pavo Black Koi How's the Haze Famous J.Coy y Cortés Y yo te pienso cuando enrolo Sabes que no me gusta estar solo Ya nos bebimos y nos fumamos todo Y ahora solo oro Preguntando ¿Qué va a ser? Tú y yo estamos subiendo de nivel Tú te lo quitas Tú yo te lo voy a poner Un par de gente Que te quiere meter Pero tú y yo te doy Cinco estrellas Más como un hotel Si nos enrolamos Enrólamos un papel Tú brillas como Los diamantes En mi cartier Dime pa' qué Dejala caer Baby Cuando tú y yo Ya estamos subiendo de nivel Date otro show Ey Tú me ves a nalga Como pro Baby Todos los que te tiran Viste en un chanqueta Cross Y ando en la Mercedes Esa que parece un tro Baby en la Mercedes Yeah Subiendo niveles Ella se puso el splash Y qué rico huele Se emborracha y sube par de videos a las redes Ya le puso un hashtag La que puede, puede Yeah Subiendo niveles Ella se puso el splash Y qué rico huele Sabes que no fumo Z Ahora fumo L Ahora digo yo el que puede, puede Yeah Sabes que no vamos a dejarla caer Tú te pones loca después de beber Nos juntamos y rompemos más que Wisin y Ander Tenga o no tenga puesta la combi Chanel Baby yo te pienso cuando enrolo Sabes que no me gusta estar solo Ya no bebe y no fumamos todo Y ahora solo oro preguntando qué va a hacer Tú y yo estamos subiendo de nivel Tú te lo quitas, tú y yo te lo voy a poner Un par de gente que te quiere meter Pero a ti yo te doy cinco estrellas más como un hotel Si nos enrolemos, enrolamos en papel Tú brillas como los diamantes en mi cartier Dime pa' que déjala caer baby Cuando tú y yo ya estamos subiendo de nivel Qué rico en las notas lo que hacemos Cuando mezclamos como nos ponemos Subiendo nivel aunque ni lo bajemos Y te ponen pornográfica como en los videos Qué rico en las notas lo que hacemos Cuando mezclamos como nos ponemos Subiendo nivel aunque ni lo bajemos Y te ponen pornográfica como en los videos Y sabes que nos vamos a dejarla caer Tú te pones loca después de beber Nos juntamos y rompemos más que Wisin y Ander Tenga o no tengas puesto a hablar con B-chanel Sabes que nos vamos a dejarla caer Tú te pones loca después de beber Nos juntamos y rompemos más que Wisin y Ander Tenga o no tengas puesto a hablar con B-chanel Baby yo te pienso cuando enrolo Sabes que no me gusta estar solo Ya nos bebimos y nos fumamos todos Y ahora solo oro preguntando qué va a hacer Tú y yo estamos subiendo de nivel Tú te lo quitas, tú y yo te lo voy a poner Un par de gente que te quiere meter Pero a ti yo te doy cinco estrellas más como un hotel Si nos enrolamos, enrólamos en papel Tú brillas como los diamantes en mi cartier Dime pa' qué dejarla caer, baby Cuando tú y yo ya estamos subiendo de nivel Tente Hoy ya estamos subiendo de nivel Tente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.